Si alguien espera poder usar en breve las instalaciones del Palacio de Deportes que se vaya olvidando. Tras 15 años de obras y una inversión de 21 millones de euros, la nueva corporación no tiene intención de abrirlo tras visitarlo y comprobar las numerosas deficiencias que tiene, sobre todo en materia de seguridad. El Palacio de los Horrores. Así es como ha calificado el alcalde José López las instalaciones del Palacio de Deportes. Por primera vez, desde que se iniciaron las obras, los medios de comunicación hemos tenido acceso a esta gran infraestructura. Acompañados por el nuevo alcalde y la vicealcaldesa Ana Belén Castejón, hemos realizado el recorrido y conociendo por qué, de momento, no tienen intención de abrirlo. Al riesgo de las placas exteriores con posibilidad algunas de desprenderse, hay que sumar deficiencias en su interior. Las barreras arquitectónicas aparecen nada más entrar. Las juntas de dilatación están abiertas y ya han caído trozos de cemento. Las barandillas de las escaleras, cuando las hay, son inseguras para niños y personas mayores, teniendo que bajar un primer escalón para poder agarrarse. Los soportes de los pasamanos están puestos al revés. A esto hay que sumar que la maquinaria y motores, algunos ya oxidados, no se han podido probar por no contar el Palacio de Deportes con la acometida eléctrica. El alcalde denuncia además que la falta de aislamiento de la piscina provocará muchos problemas y que actualmente el balón en la pista central no puede botar. El nulo aislamiento de la piscina, el vapor del cloro altamente corrosivo se expande por todo el recinto, el parqué inutilizable no apto para la práctica deportiva, se adjunta a un dossier que le hemos dado del estudio biomecánico de la Universidad de Valencia, la planimetría de la solera del pabellón principal es irregular, por lo tanto los bolones no botan normalmente, al mismo tiempo que ya se ha combado la solera del parqué móvil que se puso. No sabemos si se va a poder utilizar o va a haber que volver a comprar otro parqué nuevo para la pista principal. A esto hay que sumar las filtraciones de agua y polvo en toda la instalación. Carece de sistema de videovigilancia y de cabinas y herramientas para que los medios de comunicación puedan retransmitir cualquier evento que se celebre. En lo que respecta a la iluminación, tampoco se ha utilizado la última tecnología. Los proyectores de luz del pabellón principal no disponen de pasar a la técnica, quiere decir que a la hora de reparar y de cambiar cualquier luz tendremos que estar contratando de manera permanente una grúa, con el costo que eso conlleva, una grúa de 14, 15, 20 metros para poder cambiar las luces. Luces que además, como hemos dicho, no han utilizado las tecnologías LED, sino que han utilizado la anterior mucho más cara, mucho más costosa de mantener, con lo cual seguimos con la suficiencia energética sin cumplirla, porque las luces halógenas ya sabemos que son las que más consumen. A los clavos que se pueden ver en todas las paredes de la instalación, hay que sumar el riesgo que supone para cualquier persona andar por el Palacio de Deportes. Hemos visto que todas las cerchas, la tornillería, sale del suelo, cualquier persona que pase se puede dejar un dedo del pie, se puede quebrar un pie o se puede caer allí. Y la accesibilidad del edificio, para qué contarles, ya la han visto ustedes, cualquier persona con movilidad reducida, cualquier invidente, cualquier persona que tenga cualquier tipo de problema, este no es su convenión deportivo. Estas son, tan solo, algunas de las deficiencias que el nuevo Gobierno ha encontrado en su visita al Palacio de Deportes. Y ante este panorama, el Gobierno municipal tiene claro que, de momento, el Palacio de Deportes no va a abrir a la ciudadanía. Van a pedir que se realice una auditoría en el que se muestren las diferencias entre el proyecto inicial y lo que, en realidad, es hoy el Palacio de Deportes. El nuevo Gobierno no esperaba encontrarse con el Palacio de Deportes en este estado tras una inversión de 21 millones de euros. Lo que habría que gastarse para ponerlo a punto y corregir las deficiencias se desconoce, pero lo que tiene claro el nuevo alcalde es que las arcas municipales no están, en estos momentos, para seguir metiéndole dinero a esta infraestructura. Lo que sí sabemos es que, con la deuda que tenemos, no podemos seguir gastando cuartos en este pabellón. No podemos gastar el dinero de los cartagéneros en subsanar cosas ahora. Hay otras cosas mucho más preentorias, mucho más urgentes que hacer. Atención a barrios, a diputaciones, a familias con necesidades y en riesgo de exclusión social. Mucho más que terminar el mausoleo de Alicarnaso de la señora Barreiro. Y sin dinero para hacer las reformas, tampoco se plantean abrirlo, pese a que la obra ya ha sido recepcionada por parte del Ayuntamiento y, en teoría, debería estar en perfecto estado. Yo es que no abriría. Y si fuera un usuario, yo no vendría a hacer deporte aquí, ni traería a mi hijo a hacer deporte aquí, con los riesgos que hay de caída, de la tornillería, todas las púas salientes de la techumbre que están vivas, algunas de ellas de más de seis centímetros, ya las han visto ustedes. ¿Cómo vamos a utilizarlo? ¿Qué vamos a hacer un seguro gigantesco para cubrir los posibles problemas que repercutan sobre los usuarios y que después tenga el Ayuntamiento que estar pagándole de manera permanente? Yo, sinceramente, si tengo que ser responsable de lo que le va a hacer a los cartageneros, yo no abriré las puertas hasta que no estuvieran subsanados todos esos problemas y va a ser muy cara la asesoración. Es mucho más caro subsanar problemas que empezar de cero. El informe, con todas las deficiencias, ya ha sido enviado al juzgado. Porque, como se va a tener que litigar con la concesionaria o con la empresa que lo hizo, están ahí con negociaciones de que si se termina de pagar o no se termina de pagar ciertas certificaciones, algunos técnicos de deporte creyeron conveniente hacer un informe, aportárselo a la Secretaría General para que lo llevara al juzgado. ¿Por qué? Pues porque ahora las repercusiones, los políticos enseguida se lavan las manos y las repercusiones caen sobre los técnicos. Y claro, hay técnicos que no han participado, técnicos de la Concejalía de Deportes que no han participado y que no quieren correr con la culpa, cargar con la culpa de este bodrio. López asegura que, aun teniendo todo subsanado, el mantenimiento de estas instalaciones sería inviable para el consistorio.